Si extraterrestres quisieran detectarnos por nuestra tecnología, les resultaría difícil por todas nuestras transmisiones de radio y TV. Existen tres tipos de mensajes de radio, en sonda y en el tiempo, pero en este video solo abarcaremos el de radio, porque para mí y la historia es uno de los que esconde más temas interesantes. SETI Los mensajes SETI son mensajes que se envían al espacio con el objetivo de establecer contacto con posibles civilizaciones extraterrestres. SETI significa búsqueda de inteligencia extraterrestre. El proyecto SETI incluye la radiotelescopia, la búsqueda de señales de radio y la transmisión de mensajes de diferentes naturalezas al espacio. Uno de los mensajes SETI más famosos es el mensaje de Arecibo, que fue enviado desde el radiotelescopio de Arecibo en Puerto Rico en 1974. Pero este colapsó y se hundió. Contenía información sobre la humanidad y la ubicación del planeta Tierra en el sistema solar. Hablando de señales, un ejemplo más arcaico sería este. Nosotros empezamos a mandar señales apenas en 1936. Eso quiere decir que esas señales apenas han viajado 96 años plus hacia afuera de la Tierra. Y cualquier cosa más allá no nos puede escuchar ni ver. De los 400 millones de estrellas que hay en solo esta galaxia, solo 76 están suficientemente cerca para haber escuchado de nosotros. Si aún no entiendes, mira este video. Esta es la Tierra. Nuestro sistema solar. La Vía Láctea. Y en cada una hay más planetas y estrellas. Ahora somos una diminuta estrella tan distante que ya nos perdimos. La galaxia y muchas galaxias más. El Universo. Los Multiversos. Y el Infinito. Otras más lejanas podrían detectar que nuestra atmósfera tiene señales de vida, pero jamás una civilización tecnológica. Si algún ser de otro planeta estuviera viendo la Tierra desde, por ejemplo, la galaxia de Andrómeda, vería la Tierra como era hace 2 millones de años. Sí, y si nos mandaría una imagen de lo que ve, ese mensaje nos llegaría dentro de otros 2 millones de años. ¿Qué? Porque la radio que transmita es también luz y le tomaría el mismo tiempo en volver. Si alguien queda dentro de 2 millones de años, estaría viendo su mundo 4 millones de años en el pasado. Y esa imagen sería apenas un diminuto punto, pues los planetas son muy difíciles de ver a distancias así. Otro ejemplo más emocionante aún es el de la película Contact. Unos extraterrestres a 26 años luz en la estrella Vega reciben la primera señal de radio TV de la Tierra, que fue suficientemente fuerte para escapar al espacio. Como señal de amistad, deciden mandarnos esa misma señal de vuelta. Cuando en la Tierra la logran descifrar, se dan cuenta que es una señal de video. Y lo primero que vemos en ese video es a Hitler saludándonos. Así es, nuestro primer embajador en el espacio fue Hitler con esa transmisión. ¡Qué mala primera impresión! Ah, dato extra, Contact es una novela de Carl Sagan, la recomiendo mucho. A veces pienso que la prueba más fehaciente de que existe vida inteligente en el universo es que nadie ha intentado contactar con nosotros. Bill Watterson Y recuerda suscribirte, darme like para más historias asombrosas. Soy Mauro González y esto es Arrastramo a tus miedos. ¡Vamos!